La Escuela de Jardín de Infantes número 14, Pinocho, se encuentra ubicada en el barrio porteño norte del departamento Pilcomayo, en la Delegación Zonal Clorinda. Comenzó a funcionar el 18 de marzo de 1975 como sección anexa a la Escuela de Educación Primaria número 302, la cual se encontraba originalmente afincada en el kilómetro 8 sobre la Ruta Nacional número 11. En el año 1981, por disposición del Poder Ejecutivo Provincial, inician el ciclo electivo en el nuevo edificio escolar, donde se ubica hasta la actualidad en el barrio porteño norte. El Eji 14 cuenta con dos anexos, el anexo 1, que está en la entrada de este barrio, que es la hormiguita viajera, y el anexo 2 es este jardín, que es el Jardín Pinocho. El Jardín Pinocho cuenta con una matrícula de 82 niños, tiene cuatro secciones, en este año tiene tres secciones de cinco años y una sección de cuatro años. La construcción del nuevo edificio escolar beneficia a decenas de niños y niñas formoseños. Posee los siguientes espacios, tres salas para clases, bloque de sanitarios para niñas, niños, docentes y estudiantes discapacitados, una sala de máquinas, un espacio para cocina, un sector de galería, un sector de juegos infantiles, cerco perimetral y mobiliario completo. El gobierno de la provincia de Formosa demuestra, una vez más, que la educación se convierte en el verdadero rostro de la justicia social, fundada en una pedagogía de valores, que favorece el aprendizaje de niños y niñas, como personas sujetos de derechos, partícipes activos de un proceso de formación integral, miembro de una familia y de la comunidad organizada. ¡Gracias!